como aquellos jugadores que pertenecen a una categoría determinada, segunda, segunda B, por razones de lesión o por razones técnicas, no han visto suficientes minutos como para que el mercado sepa en las condiciones en las que está. También hay casos de jugadores que se nos han acercado con esta necesidad y que ven en Barnabó su escaparate ideal para poder reengancharse al mercado. El campo donde se quiere mover Barnabó, estamos hablando ahora del evento, será en Castelldefels, del 24 al 28 de junio. ¿Es Cataluña o, por ejemplo, trasciende mucho más allá y a lo mejor de ligas menores europeas que están jugadores en segunda o en primera, te digo, por ejemplo, Macedonia o Eslovenia, que alguien despunta un poquito y puede ver una puerta de entrada al fútbol, por ejemplo, español, de un nivel mucho más alto, ¿esta puede ser una buena puerta de entrada? ¿Os está llegando información, gente que quiere saber, solicitudes? Sin lugar a dudas, es una oportunidad que trasciende el marco de Cataluña, incluso llegando hacia todos los mercados españoles, el área de Madrid, el sur de España, y aún más. Yo me iba más lejos. Y aún más lejos. Hemos tenido una gran cantidad de solicitudes de África, del este de Europa, Croacia, Macedonia, incluso hay... Vamos, los ejemplos de mercados que ven en el fútbol español una oportunidad de calidad y económica también, no podemos negarlo. No, es un juego de coste-beneficio en el cual los jugadores o sus representantes pues invierten en el futuro de este jugador y lo ponen en los ojos del mercado. Esas ligas, por lo general, no son muy seguidas, ni siquiera por los clubes grandes. Al ser la primera vez, supongo que estés un poco sopesando, ¿no? Que igual, de aquí a unas semanas, esto se desborda, como el cálculo que habíais hecho en principio es el ajustado. Hay que ver un poquito cómo evolucionará esto, ¿no, Raiden? Exactamente. El objetivo era manejar 60 jugadores. Entendíamos que era una cantidad adecuada para el evento. En el caso de que se pudiese desbordar, tenemos la flexibilidad para expandir el evento un poco. En el campo, decíamos también, van a estar los jugadores y van a estar acompañados de los entrenadores. Los entrenadores los pone Barnabó, ¿no? Exactamente, la organización. Ha hecho una selección, personas conocidas, además, que son en el mundo del fútbol. Ahora mismo podemos citar algunos de ellos, Raiden. A esta fecha tenemos confirmados a Juanjo Maqueda, el jugador del Real Madrid. Están acompañados de otros entrenadores del área de Cataluña. Estamos ahora mismo un poco debatiendo. Hay muchos que están interesados, hay otros que estamos nosotros interesados, pero también hay muchos compromisos. Es época de campus, de formación y, sobre todo, para muchos de ellos es época de un contrato de trabajo. O sea, de poder estar en el mercado como entrenadores. Entonces, eso hay que sopesarlo y por eso, de momento, no... Ese tema no está cerrado del todo. Pero, bueno, como... Pero la función, en todo caso, la función del entrenador en el Barnabó, que será contratado por Barnabó, por la dirección del Barnabó, para ejercer como tal, ¿qué deberá hacer? ¿Equilibrar esos equipos? ¿Dar minutos? Es más bien coordinar el día a día. O sea, lo que se tratará es de hacer entrenamientos generales y focalizados por áreas específicas de juego. Y que estas figuras que están como entrenadores, pues, coordinen, sobre todo, el tema de los partidos, ¿no? De dar los minutos que se garantizan a los jugadores. Sobre todo, tratar de ver el estado en el cual están funcionando esas plantillas y tratar de que todos puedan ver minutos. Y, sobre todo, de que sea equilibrado el evento, ¿no? En ese sentido. Ahora le pregunto a Javi Recio, como futbolista que lo fue, en tu época esto no se había dado, ¿no? Pues no... Estamos hablando de una innovación... Sí, yo creo que es una idea buenísima, tanto para jugadores como para... Ahora te pregunto como futbolista, ¿eh? Luego te preguntaré como secretario técnico. Bueno, yo como futbolista, mira, tengo la experiencia, cuando yo jugaba, mi época, que me tuve que ir a... Bueno, me tuve que ir, ¿no? Decidí irme un año fuera de España a Portugal. Y, bueno, tuve, por desgracia, una lesión. Y a la vuelta, pues, tuve las dificultades de que no encontraba equipo. ¿Por qué? Porque había salido un año de España, la gente no me conocía, no sabía cómo... O tenía un recuerdo de mí que ya no sabía realmente cómo estaba, no se fiaba mucho de las referencias. Me costó trabajo volver a reengancharme un poco en el mercado español. Tuve que salir otra vez fuera también. En fin, yo creo que, si hubiese existido el Barnabó, por decirlo de alguna manera, pues, a lo mejor me hubiese apuntado al Barnabó. La gente podía haberme visto realmente mis condiciones físicas, si estaba viendo la lesión. Y, a lo mejor, no me hubiera tenido que ir otra vez fuera de España a jugar. Yo creo que es una oportunidad buenísima, como dice Raide, para gente, a lo mejor, que sale de una lesión, que tienes unas referencias, pero no sabes realmente cómo puede estar de esa lesión. Gente que no tiene la oportunidad, a lo largo de una temporada, de jugar los minutos que desea, porque, bueno, ya sabemos que es complicado. Ahí solo pueden jugar once. Y, bueno, hay gente que le cuesta más trabajo tener minutos. Y, bueno, yo creo que es una buena oportunidad para esta gente, para gente de fuera que quiera venir a jugar a España, porque aquí en España también la mentalidad de hacer pruebas. Y, bueno, pues ahí en ese sentido estamos un poco cerrados a estos temas. Entonces, yo creo que la oportunidad para los jugadores es buenísima luego. Bueno, yo creo que va a ser la primera vez que se haga y va a ser un poco la referencia para ver si en el futuro se sigue sacando partidos. Cuaja y, yo, a mí a priori me parece una muy buena idea, que además, insisto, ha funcionado ya en otras disciplinas deportivas, en otros países que, como decía Raide, pues en ese aspecto nos lleva ventaja, como puede ser los Estados Unidos. Para los más jóvenes, decía Raide, que hay que tener los 18 años cumplidos. Para la gente que acaba de juveniles y cree que puede dar el salto y las ofertas que le llegan no le acaban de convencer, ¿es también un buen lugar para mostrarse? Sí, yo creo que también es un perfil ideal, ¿no?, para este tipo de jugador. ¿No le acaba en una división de honor o a lo mejor? Normalmente tienen ofertas, pero siempre hay alguno que a lo mejor, pues... Sí, pues que diga, oye... ¿O no le acaban de convencer o cree que puede optar algo mejor? A jugar una categoría superior, como la segunda B, y, oye... Yo creo que para este tipo de jugador yo creo que es un evento ideal. Raide, hablamos ahora de la grada. Hemos hablado de lo que sucede en el campo, jugadores, entrenadores, y Javi nos ha dado el punto de vista de un futbolista que él recientemente lo era, ¿no? ¿Quién habrá en la grada? En la grada no va a haber el público para aplaudir, no va a haber el espectador que pague su entrada, va a haber otro tipo de público muy especial, que es al que se dirige el futbolista, ¿no? Exactamente. ¿Quién va a estar en la grada? ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo se les va a citar? A ver, nosotros, desde que el proyecto se empezó a cuadrar y a montar, hemos ido teniendo contactos con diversas secretarías técnicas de diversos clubes a nivel de España. Entonces, al ir moviendo ambas patas a la vez, hemos ido avanzando de manera lenta, porque el concepto cuesta proyectarlo a ser nuevo, pero ya podemos confirmar varios equipos de segunda a segunda B que estarán allí, sobre todo en el área de Cataluña, que lo tienen bastante a tiro el evento, y, dadas las condiciones de mercado ahora mismo, económicas sobre todo, es una de las mejores formas que tendrán los secretarios técnicos de evaluar talento en un sitio, sin tener que hacer desplazamientos excesivos. Tengamos en cuenta que, a partir de la segunda división, hacia abajo no existe el concepto de ir a hacer scouting fuera de España. Por tanto, las secretarías técnicas son seguramente el espectador número uno que vamos a encontrar en la grada, pero también imagino que va a haber otro tipo de representantes, representantes, entrenadores... Algún presidente del club que quiera acompañar, aunque los presidentes... Javi, de fútbol ni idea, ¿no? Los presidentes...